Nadie los interrumpirá. Hay tantas posibilidades, tantas opciones en tu closet que hoy, hoy te invitamos a explorar, a verlo como ese rincón, a verlo como un delicioso pequeño calabozo donde puedas explorar todo. Hoy, hoy justo lo contrario, hoy te invitamos a que te metas al closet y hagas de él tu mejor cómplice en esto que es el placer, la entrega de estar con tu pareja. Vámonos, vámonos al closet que ahí pueda haber muchos juguetes. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 680. Hola Facebook, veo que se interrumpió la... veo que se interrumpió, ¿verdad? Este, ya lo estoy poniendo otra vez y es que esto de que se interrumpa no es divertido. Bueno, este, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya saben que pueden enviarnos sus comentarios a través de aquí de Facebook. También lo pueden hacer a través de nuestros WhatsApp. Por supuesto que también nos están llamando. ¿Cómo están llamando? Le tengo miedo al calambre. Sí, buenas tardes. Mire, en este momentito nos encontramos al aire. ¿Podemos regresar la llamada en una hora? Ajá. Gracias. Este, pues no importa. Hincado o algo así. Nos están diciendo acá en Periscope que está muy chiquito este, el closet. Pues sí, algunos closets están chiquitos, pero eso, eso no quita que también se pueda disfrutar. A ver. Ah, ya se está bloqueando otra vez Facebook. De verdad que no sé por qué pasa eso, ¿eh? Si ya lo tengo en la transmisión de... Ahora sí, la invitada. ¿Quién anda por ahí por Facebook? ¿Quién anda por ahí por Facebook? ¿Cómo están, Facebook? ¿Cómo van? Nos pueden mandar sus comentarios a través de Facebook. Un clavo, saca otro clavo, sí, nene. Si no terminas clavada, nena, en el sentido emocional de la vida, por supuesto, por supuesto. Porque, bueno, me imagino que el otro es parte de verdad. Take it back. Tengo la canción pegada. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. ¡Oh! ¿Mira, les gusta mi bolsa? Está linda, ¿no? Invitada, la invitada. Pues no me has de querer tanto, Pepe, porque no te sales de Periscope. Y créeme lo que el internet está bien mal y no podemos transmitir por Periscope. Cállate mejor a Facebook. Ya, 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 ya. Vamos a concentrarnos a ver a Walter para lograr que voltee. Y lo logramos. Y lo logramos. Ya estamos de regreso y estamos aquí preguntándote y platicando acerca de cómo se vive el duelo. ¿Será que es distinto cómo se vive el duelo hoy por hoy en estos días? ¿Cómo que se fue nuestra invitada? A lo mejor se fue al baño. Andamos buscando a nuestra invitada. Si usted la ve por ahí, mándennosla. Se nos perdió la invitada. ¿Qué pasa? Ah, no, ¿verdad? Se nos perdió la invitada. Muy bien. Vamos a platicar mientras nosotros. Pues bueno, hoy estamos platicando acerca de cómo es que los duelos han cambiado. cómo es que este hoy por hoy se vive la pérdida en torno a pues la relación de pareja, en torno a nuestros seres queridos. Hay tantas cosas que de verdad poco nos a veces consideramos que son duelo. Casi siempre estamos acostumbrados a que la palabra duelo tiene que ver con muerte, pero no necesariamente solo la muerte se vive como una pérdida y en todas ellas pues existe este mismo proceso que necesitamos vivir para poder sanar, ¿no? Y para platicar de este tema, hoy nos acompaña de nueva cuenta aquí en cabina Olga Hernández, quien es licenciada en psicología familiar, también es perito en psicología por el Poder Judicial del Estado de Baja California. Este, tomó un diplomado en psicología forense, en otro en tanatología, también en terapia breve y familiar por el MRI. Tiene una especialidad en psicoanálisis y también otra en psicopatología. Y bueno, ella ha estado, nos ha acompañado algunas otras veces aquí en Íntimamente con Roberta y siempre es muy, muy, muy enriquecedor charlar con ella. Olga, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Ya encontramos a nuestra invitada. Ya la encontramos, ya la tenemos aquí. Olga, el duelo, creo que esta es una de las temporadas o de los momentos del año en el que invariablemente emerge a nosotros todas estas pérdidas, ¿no? Ya sea de las personas que se murieron, de las relaciones que terminamos, de las personas que ya no están en la misma ciudad o que no cobitan con nosotros, del trabajo que perdimos y que ahora es que más necesitamos. Es un momento en el que irremediablemente empezamos a contabilizar y nos damos cuenta de lo que nos falta. Sí, además la época se presta, las noches son más largas. Y empieza también como el trabajo a menguar un poco, hay como cierto tiempo libre, más tiempo libre. Y también eso da para pensar en todas las cosas que no se han podido realizar o las cosas que teníamos en un pasado y hoy no las tenemos. Entonces, recordamos que el duelo pues viene porque duele. Entonces, todo lo que duele técnicamente es un duelo. Y normalmente nos vamos hacia los duelos más fuertes que es la pérdida de un ser amado, pero en realidad un trabajo, la pérdida de unas llaves, de un anillo, de la casa, por supuesto, eso duele y duele mucho. Fíjate que ahorita que lo dijiste tal cual es como todo lo que duele es un duelo, pensé en, por ejemplo, cuando perdemos la salud, ¿no? O sea, definitivamente nos cuesta casi siempre trabajo pensar que tendríamos que pasar por un proceso de duelo, pero cuando llega una enfermedad a nuestra vida hay algo que se pierde, ¿no? Creo que en general, a lo mejor si nos ponemos un poco más filosóficos es cada que llega algo a nuestra vida es porque algo más se fue, pero muy probablemente a veces estamos tan entretenidos con lo que llegó o lo que llegó lo vivimos como mejor que no percibimos lo que ha dejado de estar. Pero hay otros momentos en que nos hace más sentido lo que se fue y no observamos lo que llegó, ¿no? Si lo piensas un poquito, no hay ganancia si no hay pérdida. Si tú tienes algo hoy, también algo vas a perder. Y no es como que es como algo malo, sino, por ejemplo, si te casas, en cierta manera pierdes libertad. Dime si, ¿no? Este, sí, este, gracias, ahora soy libre. ¿Es cierto? Por cierto, este, ya encontré como subsanar el dolor, ¿no? Pero sí, definitivamente es, y es justo esto algo que les cuesta mucho trabajo a las personas en el proceso de adaptación. Y eso a veces la dificultad de decir, pues sí, yo me quería casar y aparte lo amo y todo, pero, ay, es que extraño mis salidas, o sea, es, de neta nunca voy a volver a ligar con nadie. ¿Y qué problemas, hablando de ese tema, porque quieren seguir viviendo como solteros cuando ya no están solteros? Y entonces ahí se vienen otros duelos, ¿no? Mis amigos, mis parrandas, mis reuniones, mis amigas, mis viajes. O los hijos, también cuando llegan los hijos. Uy, sí. Ese, 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 ya sabes, bueno, yo segura que también a ti te pasa que de repente hay modas en los consultorios, ¿no? Entonces, lo que escuché ayer varias veces fue esta parte de, pues es que qué chido tener hijos, pero, ay, estoy cansada, no tengo tiempo para el sexo, no tengo tiempo para mi relación de pareja, no hay dinero, o sea, salgo del trabajo súper bombo y lo que quisiera es dormir y hay dos retoñitos que están pidiendo de mí. Y a veces no hay tiempo, pero muchas veces no hay ganas. Ya lo que quieres es echarte un clavado a la cama y se acabó. Y entonces, sí, hay unas, hay unas pérdidas muy fuertes cuando vienen los hijos. Y también nos han vendido la idea de que un hijo en la felicidad, sí, sí, pero también trae otras situaciones. Y ahí luego se nos suma la culpa porque es como, es que estoy siendo bien mala madre, de por qué es que no quiero estar con mis hijos. Y entonces, es la doble situación cuando tú dices, no hay ganas, que es válido no tener ganas porque si no estás teniendo el tiempo de descanso, si no estás teniendo el tiempo de esparcimiento, pues es como complicado poder volcarte y dedicarte a alguien más, pero se supondría que tendríamos que hacerlo. Pues sí, teóricamente sí, hay que buscarlo, ¿no? Tú mejor que yo vas a ver que el orgasmo es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces, hay que buscarlo, pero sí es un proceso, no es automático, no es que con el nacimiento del niño vengan las ganas incluidas. ¿Y será esto en general algo aplicable a todos los sentidos de la vida, Olga? O sea, que en estas otras cambios, por dejar de llamarle pérdida por esta connotación que tiene esta palabra, ¿será que en todo necesitamos hacer este reacomodo para poder encontrar el valor de lo que sí hay? Sí, claro, porque también, ¿sabes qué? No sé, es muy fácil hacernos víctimas. Y todo lo que va siendo como, es que ya no tengo esto, ya no tengo lo otro, ok, pero ¿qué sí tienes? Y nos cuesta mucho trabajo como rebobinar, decir, ¿qué sí tengo? ¿qué tengo? Entonces, sí hay que hacer como ese balance para saber en qué punto estamos. Y no te da pérdidas, pérdidas, hay pérdidas que son ganancias. Efectivamente, que sólo cuando puedes atravesar el dolor o a veces aceptarlo es que puedes empezar a ver esto, ¿no? ¿Cuántas veces no nos aferramos a una relación? Porque queremos y queremos y queremos consistentemente estar en la relación. Y cuando pasa el tiempo y puedes ver en retrospectiva, también te das cuenta de que fue mejor haberla perdido. Porque pudiste ganar, no sé, desde tu dignidad, deja tú la libertad, desde tu propia dignidad. Porque a veces eso damos con tal de estar en una relación. Hay ocasiones, yo creo que han de haber escuchado mucho de cuando se separan, es nunca vas a encontrar a alguien como yo. Y es como, por favor, que nunca encuentre a alguien como tú, ¿no? Porque parecería que, sobre todo cuando son relaciones tóxicas, parecería como que después de esa persona no va a haber vida. Y entonces empieza a vivirse un duelo anticipado, de sufrimiento, porque no se atreven a dar el paso. Y ya finalmente cuando dieron el paso no resultó tan mal. O resultó lo que pudo haber sido, ¿no? Fíjate que, este, si hacemos una situación, creo que vuelvo a hablar acerca de esta película de Coco, que hoy por hoy todo mundo habla de ella, ¿no? Creo que nos muestra una visión muy distinta de lo que es la muerte y la vida, entre comillas, después de la muerte. ¿Ya la viste? No, de verdad que lo siento, de verdad, porque sé que está muy buena y me voy a dar la tarea máxima en una semana de verla. Y esa película, fíjate que creo que lo interesante, que ya te la voy a echar a perder un poquito, pero es, lo interesante es cómo te da una esperanza de que sí existe la posibilidad de que los muertos regresan. Esta onda de la esperanza muere al último, se nos ha vendido tanto, pero en verdad es que a veces nos ayuda tanto a sobrevivir, que a veces también es importante tener presente que sostener esta esperanza imposibilita empezar el duelo. Sí, sí, porque se sigue pensando que la persona a lo mejor va a regresar, ¿no? O nunca se fue, o nunca murió. Y aquí, bueno, vamos a ahondar un poquito más en este punto. Por eso es tan importante que haya, hablando ya de una muerte física, que haya una velación. El cerebro tiene que conectar y registrar que esa persona realmente murió. Cuando no hay una velación, entonces el cerebro no registra y puede esperar muchos años que esa persona regrese. Hay adultos que, bueno, hay adultos que de niños les dijeron, tu papá se durmió, tu mamá se fue de viaje, va a regresar. De adultos obviamente se enteran que eso no sucede, pero siguen esperando que regrese. Claro, porque habría que entender que una cosa es nuestra mente y otra cosa son nuestras emociones, y que a veces la emoción por sí misma no fluye de la forma más sencilla, y que es donde entra en función el pensamiento y nuestras acciones para fortificarlo, ¿no? Regresamos después de esta pausa porque tenemos más que platicar acerca de cómo hoy por hoy se siguen llevando los duelos y qué cosas hemos cambiado en torno a esto. Regresamos. ¡Hola, Fi! ¿Cómo estás? ¿Bien, bien? ¿Y tú? Ay, no, es que me estoy agritando. Yo estoy china porque como ibas a venir tú... Pues ya vi que te van a hacer... ¿Qué van a hacer o te hicieron, qué? ¿Una entrevista de mi experto americano? Uy, por eso me junto contigo. Y me tuve que despertar a la deuda, no sé qué es el que también está perdiendo. ¡Ay, cuando subí una foto rubia! Pues es que fue cuando me retoqué la raíz y estaba yo bromeando, y se me hizo muy fácil sacar el teléfono y yo, ¡Ay, qué tal de rubia! Duré de rubia 10 minutos, pero claro que cuando tuve cientos de likes ya... ¡Ay, me lo ponen en rumbo en todas tus compras en farmacia! ¡Así es! ¡Todo lo que entre todas tus compras en farmacia te bonifican el 10%! Se ve bien de la violencia en mutación. Y por eso yo me peiné, porque como venía... Te mandan saludos de fresco. Como venía la china... Pero fíjense, ahora la china está más lacia que yo, eso que traes una estupera en el enlace o... ¿Siempre me lo ves? ¿Ah, sí? No me gusta chino. No, entonces en el baño me dije que no me lo sé. No, yo siempre me encanta tu cabello, pero ahorita que te lo estaba viendo lacia y dije, ¡Ay, mira, yo tengo más chinos que yo! Sí, 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 sí. ¿Por qué no se me atribuyó? No se evaluaban y no sabíamos sobre su desempeño. Desde la creación del Coneval... ¿Ven? Por eso uno es que hay que ponerse de acuerdo a las invitadas. Sí, no, yo tengo los dos, ¿no? Ahí sí. Ya con agua ya está. ¿De verdad? Sí. Ah, pues sí, va por otra carrera. Es el tuyo. Sí. Con agua ya. ¿Ahí está, ya, ahí está? Sí, vea. ¿Ya? Ahí está. Es que se me tiene frío en la espalda. Laura, hola, Laura, ¿cómo estás? Vamos a ver esto porque no es lo que ya está. ¿Y qué con tu vida, eh? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cuál de todos los temas? Oye, sí, es que tenemos pendientes de muchas cosas. Pues nunca fuimos a comer después del programa pasado. Me mandas mensaje y luego ya no me mandas nada y digo, bueno, ¿cómo? Pues mira, tengo información de aztecas, mayas, rituales. Sí, de hecho, se iban al... Era morir antes y no era lo que significaba. Oye, es lo que me lo he... ¿De esas veces que te va a salir un grano? ¿Aquí? ¿Cómo duele? Ajá, ¿se ve ya? Un poquito que te estás agarrando. Ay, 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 ay. Ay, ay. Es la salida de un grano en televisión. Nunca antes visto. Oye, la obsesiva. No, ¿cómo no? ¿De qué? No sé qué no. Ah, pero lo siento. Ya sabes, es eso que lo estás. Y ya se te ve ahí como... Ahí. Ahí está un grano. No, ahí hay ningún grano. Está nacido. No sé si está nacido. He perdido un pedazo de piel sana. No, no. Bueno, no, por el momento no. Y bueno, platicándote acerca de la diferencia de los duelos, déjate digo que los aztecas, el noveno mes, Mexica, estaba dedicado a los muertos, que correspondía a noviembre en el calendario gregoliano, que utilizamos casualmente el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos de la religión católica, ocurre en fechas similares, que es el primero y el dos de noviembre. Para los mayas, ellos le otorgaban a los difuntos alimentos en forma de ofrendas para su recorrido, e incluso en ocasiones se sepultaban perros con ellos para que acompañaran al difunto por el camino y le ayudaran a cruzar el camino al Silbaba. Fíjate que, voy a estarte diciendo de diferentes culturas, pero esta situación de, decíamos, ¿no?, de la esperanza de la vida después de la muerte, de la esperanza de algún día cuando yo también me muera me voy a reencontrar con ellos, muchas veces es algo que nos da paz, ¿no? Es como, no todo está perdido. Sí. Bueno, aquí vamos a retomar una cosa. Antes, en nuestros antepasados, en nuestra cultura, la muerte no era sinónimo de tristeza. Al contrario, morirse era una virtud. Morirse era un honor. Esto se vino con la transculturación de los españoles. Entonces ya nos empezó a significar dolor, porque ahí ya empezó el concepto de cielo infierno. Nosotros no teníamos ese concepto. Entonces, cuando ya nos empieza a significar dolor es cuando ya empieza el sufrimiento por la muerte. Y fíjate que interesante esta diferencia de cómo hemos ido adoptando estas diferentes ideas, ¿no? En un principio, que hoy lo vemos mal, ¿no? Hoy decimos, no manches, ¿cómo es que hacían sacrificios humanos? Pero de verdad es que era todo un privilegio poder lograr que tu vida se ofreciera a los dioses y aparte los resultados que esto iba a implicar para tantas otras personas. Y hoy por hoy es totalmente visto como un acto en contra de la humanidad, ¿no? ¿El de los sacrificios? El de los sacrificios y el de la muerte como una ofrenda. Sí, de hecho, para los españoles parece grotesco y también si nos ponemos en un punto muy objetivo, no es afán de crítica ni nada, pero en un punto muy objetivo, si para ellos les parecía muy grotesco los sacrificios que había con nuestros antepasados, pues también ellos, con las torturas que hicieron para poder aceptar un catolicismo, entonces también hubo situaciones adversas, ¿no? Fíjate que precisamente acerca de los mexicas, nos menciona acá esta investigación que hice, los mexicas tenían rituales relacionados con la muerte que a los conquistadores les parecieron demasiado sangrientas y macabras. Una investigadora de la UNAM explica que cuando una persona de alto rango fallecía, se realizaban sacrificios de esclavos en su nombre. Sí, porque se supone que los acompañaban, por eso los enterraban. Quien ha tenido la oportunidad de ir a ver vestigios en las tumbas, pues encontraban metates, ¿cómo se llama el tapete este que ponían? Perros, encontraban todo este tipo de artefactos y también de esqueletos porque todos ellos los acompañaban. O sea, un rey sigue siendo un rey después de la muerte, entonces necesitaba pues su séquito. Los españoles, que justo ya mencionabas acerca de esto, cuando llegan les dan como el pseudo permiso de que sigan con sus rituales, pero empiezan a cambiar las cosas, como por ejemplo estos sacrificios se reemplazan por panes de muerto que llevan azúcar roja y formas de seres humanos, y que sabemos que todo esto ha ido siendo una adaptación porque yo creo que los seres humanos, por más que los cuesta trabajo aceptarlo, creo que por siempre tenemos de cierto que nos vamos a morir. Sí. Sí, aunque suene a cliché, la verdad es que sí es lo único que tenemos seguro. Y es algo a lo que le huimos. Y es algo que, fíjate, el pensar en la muerte nos debe también de aterrizar en el aquí en la hora de, de verdad, aprovechar lo que estamos haciendo hoy y disfrutar lo que estamos haciendo hoy. Porque si estás enganchado en el pasado y pensando en un futuro, no estás en tu hoy. Y te vas a morir. Todo lo que vas a morir. Y que, de alguna manera, lo que empiezas a hacer es no vivir la vida, o sea, lo que sí tienes, ¿no? Luego empezamos en una situación así como de verdad de sobrevivencia entre la melancolía de lo que, de lo que fue, entre la incertidumbre de lo que va a ser, y no estamos acumulando, No, es que no sé si esto sea correcto decirlo, pero de verdad es que no estamos acumulando vida, porque no estamos generando aquello que nos despierta, que nos llama, que es nuestra pasión, que nos da la oportunidad de las experiencias. Estamos mucho en el miedo. En el miedo y a destiempo. Porque si estuvieras en tu presente, aquilatando lo que tienes hoy, realmente no estarías en un suspiro de lo que fue. Y a propósito del día de gracias, ¿qué pasó? Es como, qué bonito poder agradecer. Qué bonito poder decir eso, esa palabra, gracias. ¿Y será que cuando logramos agradecer, logramos soltar? Sí, claro. Sí, porque además no es solamente agradecer lo bueno que te ha pasado. O sea, todo tiene un propósito. Si tú revisas en tu vida, no eres la misma persona, aún con las cosas agridulces que te ha tocado vivir. Si lo has debido capitalizar, has crecido. Y si no, te has amargado bien. Y si no, te has sentido. Pero fíjate que esa es la parte interesante, ¿no? No sé de cómo lo dijiste, pero hace un momento hacías al menos alusión probablemente a cómo es que todos tenemos esta serie de experiencias. Es que no hay forma, de verdad, es que no hay forma, yo creo que a menos de que tengas un año de vida, dos o tres años de vida, y muy probablemente porque no tienes este constructo, pero de todas maneras ya tenías pérdidas, ya tenías errores, ya tenías tropiezos, ya tenías golpes, ¿no? Pero cómo es que de esto puedes hacer una construcción favorable o cómo es que puedes ir oxidando tu capacidad de resiliencia, de apreciación, de motivación, de autoestima y todo lo demás. Sí, y volvemos un poquito en el término este de víctima, ¿no? Porque también a veces uno cree en ese narcisismo que solamente a uno le pasan las cosas. Y no es así. ¿Ah, que sí? Ya no juego. Yo creí que nada más a mí me pasaban cosas. No, a todos nos pasan cosas. Y a veces nos sana, ¿eh? Como el hecho de decir, bueno, o sea, me doy cuenta que de verdad es que no soy la única que me pasa esto, o no soy el único, y entonces hay una sensación como de no estoy tan mal, como no estoy enfermo, y muchas veces esto nos ayuda también a sentir que no tenemos la culpa. Ajá. Y además, bueno, aquí vamos a hacer un poquito de alusión al psicoanálisis, ¿no? Todo empieza en la mente. Un dolor psíquico se convierte en un dolor físico. Ajá. Entonces eso significa que a mí me duele haber perdido mi pareja por lo que pienso de que no está conmigo. Por lo que tú interpretas de por qué no está contigo, sí. Eso es lo que te puede hasta informar. Entonces en ese sentido, el cambiar la idea y la... Lo que me digo del por qué no está conmigo, ¿hará que me duela menos? Hará que puedas empezar a entender el por qué, y por ende te dolerá con el tiempo menos. Pero si tú persigues que te duela menos, esa no se ve como la finalidad, es entender, te digo, y por ende te va a doler paulatinamente menos. Siempre la pérdida de un amor que has amado, pues te va a doler. Fíjate que es interesante el concepto, aunque lo corriges, a mí me lo quiero retomar. Porque a lo mejor sí como por consecuencia de lo que yo hago me va a dejar de doler, pero lo que sí me queda claro es que puedo perseguir que me siga doliendo. Claro. Sí, sí, sí. O sea, si yo empiezo con esta onda paranoica, ya sabes, bien tradicional de estos momentos, de meterme a Facebook a todo momento, de estar viendo qué hace, de ver si me contesta o no me contesta en el WhatsApp, de buscarle, de rogarle, de chalala, 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 ¿no? De mantener la esperanza, de no mover nada en mi casa para el día que regrese, o sea, de todo lo que yo hago en una expectativa de algo que no va a suceder, pues claro que voy a ser un mega hoyo de dolor y aparte al rato me voy a dar cuenta que ya tengo cinco años esperando a la otra persona y que la otra persona ya se fue, ya rehizo su vida, ya se casó y tuvo hijos. Pues claro que ahí sí estoy persiguiendo que me siga doliendo, ¿no? Y lo estás haciendo bien, porque además muy probablemente estás idealizando. Nadie va a ser tan bueno y tan excelente como el que se fue ya. Entonces nadie va a llegar a esos estándares que tú idealizaste y tienes en tu cabeza. Justo eso veía de cómo incluso podemos llegar a idealizar probablemente desde otro lugar. A ver, déjame explicarlo. Muchas veces idealizamos lo que queremos de nuestra relación de pareja en función a lo mejor de lo que tuvimos con nuestros padres. Y le estamos cobrando una idealización que ni siquiera tiene que ver con esta persona, ¿no? Y entonces eso también nos está generando que conforme vamos haciendo estos vacíos o estas necesidades que no resolvemos, vamos esperando que otras personas en el mundo nos las resuelvan y nos las hagan. Vale mucho la pena que reconozcamos cómo es que escogemos pareja. Tenemos, psicoanalíticamente, tenemos dos formas de escoger pareja. Por apuntalamiento o por narcisismo. Por apuntalamiento es porque estamos apuntalando las características de papá o de mamá. Y entonces vamos, no solamente características negativas, también las positivas. Pero si mi mamá fue una persona impositiva, mandona, etc., casi seguro que mi esposa va a ser impositiva, mandona, etc. Y por narcisismo. O sea, si yo tengo licenciatura, no admito menos. Si yo quise ojos claros, pues yo quiero ahora un marido de ojos claros. Entonces, en estas formas que tenemos que escoger pareja, tenemos que ver en dónde podemos caer en un vacío. Y no, y es como un fondo que no se va a llenar nunca. ¿Cuál sería entonces unos primeros pasos, vamos identificando, qué nos puede ayudar a ir superando los duelos? Quiero hablar, regresando después de esta pausa, de si la tecnología nos ayuda o nos dificulta este proceso. Ya volvemos. ¿Puedes entrar a adicciones? ¿Cómo que se puede entrar a adicciones? Ríanse de mí. Mi computadora no me reconoce con mis pestañas postizas. No me reconoce. ¿Cómo? ¿Te reconoce por la cara? Ay, qué me traigo. Haz de cuenta que te reconoce. Te reconoce ya, ¿no? No tienes que ponerle contraseña. Pero no me reconoce, yo coge por las pestañas o porque está peinada. O sea, es personal. Ay, ay, ya te entendí, ya te entendí. Ya, ríanse de mí. Mi computadora no me reconoce hoy. O sea, de verdad, miren, no quiere dejarme entrar. Dice que no me reconoce, ¿ya vieron? Dice que no me reconoce. ¿Qué pretende de la vida? Es un dulce. Es unos labios que le enseñan como dulce. Y lo peor de acá es que no hubiera el cuello de contraseña. Ni esa. No, pues como... Como me acostumbré a que me... Me reconociera. Entonces, en cuanto labro... Entra. Oye, ¿tu entrevista la tuviste o no vas a tener? ¿Mi qué? Tu entrevista. ¿La tuve a las 7 de la madrugada? Ah, ¿qué hora me levanté como a las 5 y media para poderme bañar, secar el cabello, hacías mis frisos? ¿Sí? ¿Es aprendido? ¡Nomás traigo pestañas! Te odio. Me encanta tu color. Sí, nomás me puse pestaña. Bueno, y... Y para que se pegara aquí, le puse un poquito de rayita aquí. Porque ni siquiera tengo el delineador completo. No, no lo veo. La maravilla de las pestañas postizas. Ja, ja, ja. Y con el botox. ¿Y con qué? ¿Con el botox menos? Le voy a cobrar azar a mi compu. Es que me puse botox. ¿De verdad? Mira, para no hacer esto. Que todavía lo puedo hacer. Entonces, hice la transmisión en vivo mientras me estaba poniendo botox. Entonces, ahorita que les digo que mi computadora no me reconoce por el peinado y las pestañas, y dice Carlos, pues sí, con el botox menos. Pero miren, ya no puedo hacerlo tanto. Ahí va, ahí va. Para el décimo día se ve el resultado. Ya estamos aquí. De verdad es que no tienen idea cómo me hacen la vida. Te lo juro, ¿eh? Sus mensajes, sus whatsapps y esta parte de compartir todos los días diferentes travesuras. De verdad es que muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y bueno, a ver, Olga, ¿la tecnología hoy por hoy nos ayuda a cerrar ciclos o nos hace más complicada la vida? No es complicado. No es complicado. Antes era que esperar la carta, que esperar el telegrama, y ahora hay una manera de investigar qué hace, cómo hizo, por dónde hizo. Y son las ganas de sufrir. Fíjate que, te voy a decir una cosa, hay días, lo confieso, lo confieso, yo siempre, ya saben que aquí también me va al coneo. Hay días en que yo digo, qué chido Facebook que te recuerda lo que hiciste. Ya sabes, un día como hoy y te mandan, ¿no? A decir, gracias mis cuentas, de tanto que me las han tumbado en Facebook, la última nada más tiene tres años de vida. Entonces nada más tengo memoria de tres años de vida, ¿no? Pero hay días en que yo digo, neta, güey, como para qué me recuerdas esto, ¿sabes? O sea, por dioses, estoy tratando de olvidarlo y tú todavía me recuerdas. Entonces, no solamente es lo que vas y haces hacia con nosotros, es la manera en que también vas haciendo un diario propio de tu experiencia. Y es parte de tu vida, ¿no? Entonces, pero fíjate que ahí, si tú ya pasaste bien por ese duelo, y pasar bien no es reprimir, pasar bien no es hacerte cuenta que no me dolió. Pasar bien no es llorarlo, enojarte, deprimirte, aceptarlo. Eso es pasarlo bien. Entonces, si pasaste bien por ese duelo, lo que tú veas ya no duele como te dolería si no lo pasaste. Ah, claro, pero de todas maneras es una sensación así como... Sí, es snif, snif, pero de todas maneras no... O sea, si es parte de tu vida, no puedes hacer de cuenta que no lo viviste. Claro, pero tampoco está chido que te lo recuerde, ¿no? Como tú decías, o sea, antes, y si ya sabes, si ya habías quitado la foto del muertito, y ya habías limpiado el clóset, ¿cuántas eran las posibilidades de que te volvieras a encontrar con algo del muertito? O sea, hasta que te encontrabas a alguien que hacía mucho tiempo que no veías y te preguntaba o algo por el estilo, ¿no? Bueno, ahorita basta con que literal es que abras tu teléfono y Facebook ya te recuerda X cosa, ¿no? Pues sí, pero si duele todavía y significativamente algo hay, ¿eh? No lo dudo. No lo dudo ni tampoco lo niego. Lo acepto abiertamente. Este, ya cada día es menos, ¿no? Definitivamente creo que esa es la parte interesante. Que te des cuenta que hay una evolución, ¿no? Y justo lo recordaste ahorita, estas fases del duelo. Sí, definitivamente te puedes identificar cuando hay momentos en los que dices tú, no, no es cierto, va a regresar. Hay momentos en los que dices tú, pero ¿qué le pasa? ¿no? O sea, ¿por qué tal cosa? Hay momentos donde dices, como extraño tal. Y hay momentos en los que dices tú, pues sí, fue, ¿no? Y casi poco a poco te vas reconciliando con la situación actual. Y además te voy a decir, hay años que te va a doler como la primera vez y es normal. Y hay años que ni te vas a acordar. Entonces, cuando ya después de que pasó tiempo y no te acordaste y luego te vuelves a acordar, es como de, estoy retrocediendo. No, es normal. Dale paso a ese recuerdo y déjalo ir. No te pelees con el recuerdo. Es que esa parte de déjalo ir, lo escucho tan en tantos lugares, digo, no solamente como nombre de nuestro proyecto de Dile y Déjalo Ir, pero de verdad es como, es tan presente en tantas circunstancias de la vida, el dejar ir, el transcurrir, como lo dijiste ahorita, dale paso. Como otros momentos nos lo dicen, deja fluir, ¿no? Suéltate con el movimiento de la vida. O sea, ah, pero es que nos encanta hacer nuestra voluntad. ¿En qué aspecto? Pues en todo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se dificulta, por ejemplo, en una situación de pareja. De verdad, a ver, vamos pensando, vamos pensando, vamos pensando, vamos pensando, vamos pensando, vamos, no, no se entiende, vamos pensando, ¿no? Desde la lógica dices tú, a ver, la persona no quiere estar contigo porque si quisiera estar contigo estaría. ¿Para qué carajos quieres tú a alguien que no quiere estar contigo? Listo, vámonos, se acabó ¿No? Sería simple No, sí, suena muy fácil Pero también, vamos otra vez a lo que hablabas Hace un momento ¿Cómo escogemos a la pareja? Por los padres Si tuviste un padre que se alejó Te vas a aferrar al que te queda Entonces, vete a terapia Te vas a aferrar Y no es como que él en sí, sino lo que él te representa Te aferras a lo que te representa Y a las necesidades que te cumple Y al capricho Y a tu constructo Claro, a tu constructo de esto Lo que decíamos hace un momento Es que tú piensas que es la mujer ideal O es el hombre ideal Entonces, pero Es a eso a lo que me refería Realmente Es donde nos atoramos entre las situaciones O sea, si Las cosas luego suenan lógicas Pero nosotros no las complicamos Y a lo que me refería Cuando te decía hace un momento Es Bueno, si fuéramos nada más de pensar Dirías tú Bueno, listo Yo ya no quiero esto Ah, no Pero es que el tema Es que yo quiero lo que quiero Y entonces es cuando Yo quiero que el otro venga Yo quiero que la otra no se vaya Yo quiero que Que revive el muerto Quiero que Me regrese en mi trabajo ¿Me explico? O sea, es como En vez de aceptar lo que es O sea, en este momento Pudo haber sido muy buen trabajo Pero hoy ya no es Sí Y sabes que Esos tipos de duelos Duelen más, eh Porque estás aferrado A lo que ya no tienes Y no va a volver Por lo menos en ese momento No va a volver Y tampoco te permites Empezar a caminar ¿Y qué es caminar? O sea, ni lo lloras Ni lo Ni también empiezas a ver En una forma Más objetiva Pros y contras Porque no todo fue maravilloso Ni con la persona Ni con el trabajo Pros y contras Ni empiezas a ver Por lo que viene adelante ¿No? Ni te permites planear Ni te permites soñar Ni te permites hacer otra cosa No es que estar Ahí atorado Oye, Olga Duele más Eh Digo En situación de muerte Pues no lo sabemos ¿No? Pero duele más Quien se va O a quien dejan No, duele más El que se queda Porque el que se queda Se queda enojado De por qué me dejaste Lo que duele Son los apegos Lo que me significaba ¿No? Por ejemplo Cuando se muere una pareja No solamente se muere la pareja Se mueren también En cierta forma Los amigos Hay amigos que ya no te vuelven a buscar No, y tampoco cuando te divorcias Y tampoco cuando cambias de novio ¿No? Sí, claro Bueno, es que un divorcio duele más ¿Duele más? Dime si no duele más Pues es que todavía no soy viuda Me habían prometido Que me iban a dejar viuda Pero No, no, no Las estadísticas No lo cumplieron Las estadísticas Nos hacen un comentario Acá en Facebook Ojalá Que integran como materia En las escuelas A la tanatología La muerte es parte de la vida Todos nos vamos a morir Y por más que nos lo dicen Y por más que tenemos Dos días al año Digo, entre el propio Y el prestado Carajo, es que nos cuesta Tanto trabajo Asumirlo Y la verdad es que no Creo que hay una parte Importante en ese sentido Olga, no sé si estás de acuerdo Conmigo en el minuto Que nos queda Que es Vemos la muerte Como un hecho aislado O sea, es El día que yo me muera Neta, todos los días Una parte de nosotros Está muriendo Sí Sí, claro Sí Y es como de volver a Ahorita que ven estas fechas Que también son como muy propicias Para entristecerse Al contrario Tienes vida ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y también es un buen momento Para despedirte de tus muertos Aunque estén vivos Muchas gracias por habernos acompañado Se nos termina el tiempo Y hay muchas cosas que decir todavía Porque bueno Este es un tema Que contrario a la muerte Esto sí es un tema infinito Pero de verdad Muchas gracias Olga Por habernos acompañado Siempre es muy divertido Platicar contigo Aparte de que tú sabes Que yo amo tus chinos Por eso ya de hoy Traje chinos Yo también Y ella está en gracia Y ella está en gracia Pero bueno Olga ¿El teléfono Donde pueden encontrarte? 664-389-6123 Muchas gracias por estar aquí Y espero que pronto Regreses acá Íntimamente con Roberta Claro que sí Será un gusto Muchas gracias A quienes nos acompañaron En Facebook De verdad Muchas gracias Porque el día de hoy Me hicieron reír mucho Muchas, muchas gracias A A quienes nos acompañan En Whatsapp A quienes nos acompañan En el 1470 de la M A Leslie Y a Walter En cabina Ah, también en Periscope O nos estuvieron acompañando Pero sobre todo a ti Que haces esto posible Mañana Mañana Ay, ay Ya cerré esto Pero mañana Ay ¿Con cuántas mujeres salen las Con cuántas personas El tema de mañana El tema de mañana Con cuántas personas Salen las mujeres Cuando están solteras Oh Qué interesante Mañana nos vamos a enterar Si es que todavía nos faltan Hasta mañana Sí, me tuve que levantar temprano Para peinarme Por la entrevista Y pues Y pues sí Ya estoy peinada Bye Periscope Véngase a Facebook Porque no siempre puedo transmitir Por la Por la internet Aprovecha nuestras ofertas semanales Pollo para celebrar Bye Facebook Qué risa con lo del Véngase a Facebook